Cada año el sonido del tambor marca el paso de una tradición centenaria de los pobladores de Quixnauat en Sonzonate, quienes emprenden un largo camino en caravana, cargando en su espalda la imagen de San Cristóbal y San Lucas, los llamados Kumpas o Compadres, una fiesta de origen indígena. Llegamos a la cueva conocida como Ixtucal, en donde se encuentra el altar en donde reposan las imágenes, percibiendo una energía que emana de la caverna. Con candelas, incienso, algodón y perfumes sirven para limpiar las imágenes. Ese algodón las personas lo aguardan, por ejemplo, si tiene un dolor de cabeza, se lo colocan y dicen, San Lucas me quitará este dolor de cabeza. Cada 23 de julio este lugar recibe a decenas de feligreses quienes llegan a dejar todo tipo de ofrenda y hacer sus peticiones, y es que cada uno de los santos tiene su significado. También de esta costumbre se desprenden otras, aseguran que el agua que brota de la cueva los ha sanado, poniendo sus males en las manos de Dios y los Kumpas. Flor Guerrero, Código 21.